Aprovecho entonces, porque ayer me encontré, porque ahí desfilan muchísimas personalidades. Ayer, por el aporte que él está haciendo, que está electrificando las instalaciones deportivas de todo el país, incluyendo el pabellón de voleibol, el administrador de Desur, que fue reconocido anoche, y él y Marileide y Paulino hicieron el saque de honor incluso. Aproveché para hablar con él y ver cuál es la política, porque no es solo ahí en el pabellón, en el estadio, en el olímpico. Usted recuerda que desde que Camacho llegó al ministerio, se comunicó con Milton Morrison y de inmediato electrificaron o iluminaron el centro olímpico que parecía una boca de lobo. No, pero hay que ver eso, fuera de la instalación, toda esa área donde está enclavado el Palacio Gioriberaria de voleibol, bien iluminado, todo muy claro para la seguridad de la gente que está asistiendo a este evento. Y yo creo que Milton Morrison, que todo el tiempo ha estado muy diligente en ese sentido, yo creo que se anota un punto a su favor, porque es cuestión de gerencia, es cuestión de gestión, no es cuestión de inversión. Electrificar y volver a poner las luces del entorno. Eso se hace con Chele. Eso es una mera solicitarlo, una solicitud lo hizo, inmediatamente llegó Francisco Camacho, ahí tenemos un centro olímpico bien iluminado para que todo claro, cuando la gente sale, sabe dónde está su vehículo y todo el camino, el paso hacia la avenida Máximo Gómez y la 27 de febrero también, para los días a pie, está muy bien iluminado. Pues vamos a escuchar lo que tiene que decir en ese sentido Milton Morrison. Morrison, reconocido aquí por la Federación de Voleibol, por la Norseca, eso significa que tú eres un aliado del voleibol dominicano. Así es, nosotros en el de sur dominicana hemos abrazado la bandera de apoyo al deporte y el voleibol no es la excepción, más bien es un deporte que no ha dado mucha satisfacción a nosotros los dominicanos y desde que se presentó esta situación en que se iba a celebrar este torneo, nosotros dijimos presente e hicimos la donación de ese transformador que ha garantizado el buen funcionamiento de todo el tema eléctrico aquí en el voleibol. Te hemos visto ligados realmente al deporte, no aquí necesariamente en el voleibol, te hemos visto electrificando prácticamente todas las instalaciones del país, eso es una política desde que tú llegaste trazada por el gobierno. Claro, mira, en el primer mes que nosotros llegamos a Edesur, lo primero que hicimos fue iluminar todo el centro olímpico, que estaba oscura, una boca de lobo, y hicimos ese trabajo y luego hemos seguido continuando dando apoyo a diversas disciplinas y vamos a seguir apoyando a las reinas del Caribe, el voleibol, así como lo hemos hecho en otras disciplinas como el béisbol, el levantamiento de pesas, la natación, el atletismo, o sea que Edesur está de la mano con el deporte dominicano. Yo que soy de Rancho Arriba, vi que ya resolvieron el problema de la luz allá, pero ¿y en el estadio y en las canchas? ¿Habrá también luz? Los dos estadios y la cancha de balonceto ya tienen los postes parados porque lo vamos a iluminar, eso ya estamos haciendo ese trabajo y eso va a quedar resuelto, y yo quiero que tú me acompañes cuando vayamos a inaugurarlo. Excelente, Cristóbal. El transformador de aquí era del año 2003 y ya no daba más, no podíamos prender el aire, no podíamos poner las luces, afuera estaba oscuro. Hoy es otra historia, muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Gracias, gracias, ingeniero. Palabra de morriso. Bye, bye. Bueno, ahí Cristóbal también. Se emociona, Cristóbal. Sí, 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 Cristóbal. Cristóbal, el que lo apoya, Cristóbal es... Tú sabes que Cristóbal es muy condescendiente con las personas que lo apoyan y realmente en este año de gobierno las reinas del Caribe han recibido un respaldo extraordinario directamente del presidente Luis Rodolfo Abinadel Corona y lo hizo, lo manifestó el día inaugural Cristóbal y ahí lo vemos agradeciéndole a Morrison porque le solicitó cosas y Morrison inmediatamente acudió, reportaron ese transformador, lo cambiaron y está disponible para todo. O sea que yo creo que es justo esa emoción que tiene Cristóbal Marte y Hoffis. Y agradecerle a Morrison entonces, en Rancho Arriba nunca se ha jugado de noche en un play y dijo que en los dos plays de allá, uno que hay en la comunidad de Los Quemados y el otro en Arroyo Caña, donde yo crecí jugando pelota, bueno pues ya se podrá jugar de noche en Rancho Arriba. ¿Qué dijo él? Sí. Ah, bueno. Ya de hecho dijo que los postes están colocados. Ah, pero no fue gestión de usted, eso fue de él. ¿Qué es pronto? ¿Qué es pronto? ¿Gestión de él? El alcalde y los dirigentes de allá. Él nos ayuda a su comunidad.